un poquito porque voy a comer bueno es un poquito porque voy a comer este esto se le llama morisqueta voy a servir un poquito 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 me gusta escuchar aquí le echamos una cucharadita de crema a mí me encanta con mucha crema me gusta con mucha crema no está tan picado bien pero miren nomás Juanillo a mí me gusta así revueltita ahora ahora le echamos un poquito de salsita y esto es lo que se llama la molqueta así el revueltijo falta con costillita vamos a probar no te vas a quemar no manches sabroso no le falta no le falta nada así lo revueltos ahí está vamos a prepararnos se hace un garabatero con la morisqueta pero ya se voy a comer ok deja agarro esto también a mí me gusta mucho la crema así así unos ricos taquitos y los taquitos también me gustan así así con frijolitos así es como voy a comer pero no le voy a dar una mordida porque lleva papa por dentro y la papa está calentísima caliente caliente mejora la morisqueta vamos a apagarle aquí a este así es como vamos a comer esta tarde cuídense mucho les mandamos un abrazote y Dios los bendiga como siempre y un besote a ustedes les mando un besote con todo mi cariño y con todo mi corazón pero a veces hay gente que se pasa y que te graba insultándote esa gente se merece un beso ya saben donde cuídense mucho y Dios los bendiga